El director de la Caja Nacional de Salud informó que actualmente tiene 400 pacientes hospitalizados con COVID-19, de los cuales 50 están en terapia intensiva. Más del 60% del personal ha sido infectado. La Caja Nacional de Salud u Hospital Obrero se encuentra completamente lleno con pacientes de COVID-19. Hasta la fecha son más de 400 los hospitalizados, además de pacientes en terapia intensiva. En este momento nuestro hospital está con alrededor de 400 personas. De las cuales 50 se encuentran en unidades de terapia intensiva. Y estamos trabajando para ampliar nuestra capacidad instalada en cuanto a camas de hospitalización común y en cuanto a la unidad de terapia intensiva. El director informó que el hospital está habilitando un segundo domo para pacientes críticos. Y estamos trabajando aquí atrás en el domo chico en el que estamos implementando unas nuevas unidades de terapia intensiva para ampliar nuestra capacidad instalada al momento. ¿Cuántas camas de terapia intensiva se han habilitado? 19 camas más. Hasta la fecha el número de profesionales infectados superan las 500 personas. Si hablamos de este hospital, nosotros tenemos alrededor de 1400 personas que trabajan en este hospital. El 60% ya fue infectado, fue reemplazada y volvió la gente que ya enfermó. Cada vez hay más pacientes y cada vez hay menos gente para atender a la... Lo triste y grave es que en el mercado cruceño ya no hay más gente para contratar. La Caja Nacional de Salud además habilitó otros hospitales que fueron cedidos por el municipio.